Un premio para estímulo salarial por más de 250 mil pesos se entregó la empresa nacional Dujo al colectivo laboral de la UEB de Muebles Imperio de Guantánamo, mientras el sindicato de industrias se les otorgó la sede por el Día del Trabajador de la Ligera este año, el próximo 1 de marzo. Ese reconocimiento al cumplimiento de su plan de producción y venta con más de 10 millones de pesos, fundamentalmente en mobiliario para el turismo, la ampliación de sus ofertas a la red minorista de comercio a partir de la recortería y la intervención en comunidades en condiciones de vulnerabilidad, entre otros resultados. Hoteles de los polos de La Habana, Holguín y Cayo Santa María exhiben sus piezas distintivas por su calidad. Durante la reunión de balance correspondiente a 2022, los empleados de Muebles Imperio demandaron más condiciones de trabajo, sobre todo piezas y agregados de la maquinaria afectadas por el bloqueo y la crisis mundial para hacerlas más eficientes. Esto es una industria con aseguramiento y estabilidad ahora para toda nuestra gente y esa es la principal garantía que tenemos todos. Esto hay que defenderlo con los dientes, lo que ha logrado este colectivo, lo que ha logrado la industria del mueble, anclarse a un mercado serio, lograr desarrollar inversiones, lograr. Nosotros estamos arrancando enero de 2023 con más de 200 millones de pesos de inventarios. Nosotros estamos arrancando en 2023 con más de 30 millones de pesos de inventarios, de útiles herramientas. Y el sistema de trabajo que tiene esta industria es un sistema de trabajo que abarca que todos los almacenes tributan para donde esté la necesidad. No obstante, se imponen con la creatividad de sus aniristas los vínculos con la universidad, el encadenamiento con nuevos actores económicos y el Fondo Cubano de Bienes Culturales, entre otras iniciativas. Un colectivo que demuestre el empuje de la empresa estatal socialista en la reanimación de la economía nacional. Isaac García Cárdenas para este espacio informativo.